Hola mis amigos soy Enrique y hoy vamos a responder una pregunta que me acaban de hacer y que me parece bastante interesante y esta pregunta me la hace user UT2T bueno algo con el aumento del salario mínimo del 16% aumentarán también el precio de los carros o no tienen nada que ver y esta es una pregunta bastante legítima recuerden que siempre están diciendo siempre están repitiendo que con el aumento del salario mínimo todo sube de precio y hace más de 20 años no sabemos que es un aumento del salario mínimo del 16% es que es un aumento realmente muy grande y es entendible que algunas personas le preocupen que ya con los caros que están los carros porque en este momento están demasiado caros y que por un motivo como este llega a aumentar un 16% es algo bastante válido que una persona lo pueda llegar a pensar pero la respuesta es sí y no y ya les explico por qué pero bueno para los que aún no se han enterado el gobierno nacional acaba de publicar hoy acaba de informar de que el salario mínimo para el 2023 aumentará en un 16% y el auxilio de transporte en un 20% lo cual dejará el salario más o menos en un millón 300 y algo casi millón 400 eso el salario que recibe digamos la persona pero al empleador le costará más o menos un millón 800 mil pesos cada empleado y es por eso que siempre se está diciendo que no se debe aumentar tanto el salario mínimo porque es que todo sube de precio o en su efecto muchas personas perderán el empleo pero no nos vamos a situar en esto sino en la pregunta subirán el precio de los carros debido al aumento del salario mínimo pero antes de responder la pregunta me gustaría que ustedes en los comentarios me escribieran en este momento si creen o no creen que los precios de los carros vayan a subir debido al aumento del salario mínimo y si van a subir cuánto creen que van a subir de precio pero ya para responder la pregunta aumentarán de precio los carros debido al aumento del salario mínimo y la respuesta es sí pero no un 16% y es que si el precio de los carros llega a aumentar un 10, 15, 20, 25% o el porcentaje que sea ya una cifra así muy alta de dos dígitos no será por culpa del aumento del salario mínimo sino ya por otros factores como por ejemplo que el dólar llega a subir de precio ese ya sería un factor más determinante para que al menos los carros nuevos suban de precio en semejante proporciones y es que hay varias cosas que hay que tener en cuenta como el hecho de que la mayoría de los carros que se venden en Colombia no se fabrican en Colombia sino que se traen importados por consiguiente el aumento del costo de producción por mano de obra no debería porque afectar el precio de un carro que viene de otro país ahora sí va a aumentar de precio porque es que acá los concesionarios sí tienen empleados y siempre que se aumentan los costos de operación aumenta o se traslada ese aumento al precio final del producto por consiguiente sí van a aumentar el precio de los carros nuevos por este motivo por el aumento del salario mínimo pero no un 16% aumentarán un 3 o 4% a lo mucho en cuanto a los carros que sí se fabrican en Colombia o se ensamblan en Colombia pues estos tendrán un aumento un poco mayor que el de los carros importados ¿por qué? porque acá ya habrá más mano de obra involucrada aparte del salario de los miembros del concesionario sino que también se tendrán que pagar estos aumentos en las fábricas o en las ensambladoras así que el próximo año podremos ver como algunos carros de la Chevrolet y de la Renault aumentarían aún más de precio también debemos rogar, rezar y suplicar que el precio del dólar no siga subiendo en el 2023 así como lo hizo este año después de mitad de año pues recuerde que subimos de 3.700 a 5.100 pesos así que esas subidas así tan abruptas lo único que hace es encarecer de forma nominal el precio de los carros porque ya en un video pasado les mostré como de forma real los precios de los carros de hecho están más baratos que hace dos años solo que por el aumento del precio del dólar acá en Colombia es que los vemos muchísimo más caros hasta aquí con los carros nuevos los que sí me preocupan de que vayan a subir de forma desproporcionada sus precios son los carros usados al igual que lo hicieron durante este último par de años que carros viejos modelos 2000, modelos 80, modelos 90, 2010 modelos así subieron sin ningún motivo para hacerlo porque no había razón alguna para subir los precios y aún así subieron más que los carros nuevos y me preocupa que con el aumento del salario mínimo en un 16% los dueños de los carros decidan que también sus carros se han valorizado en la misma proporción y es que ese es el problema con la economía cada vez que el mercado ve que hay más dinero en circulación de forma nominal y no real aumenta el precio de los carros que es lo que conocemos como inflación así que si bien los carros nuevos probablemente no aumenten mucho de precio entre un 4 y un 9% el precio de los carros usados sí podría estar subiendo en una proporción más cercana al 16% y por supuesto el precio de los carros no sería lo único que subiría de precio claro en este mundo relacionado con los carros también los comparendos recuerden que estos comparendos se miden por cantidad o días de salario mínimo legal vigente y al subir el salario mínimo de esa forma también subirán en la misma proporción estos comparendos estas multas a menos a menos que el gobierno nacional diga por ahí que es que esto no subirá al igual que el salario mínimo eso ya sería una excepción vamos a ver si llega a pasar pero lo dudo mucho pero sí lo más probable es que el precio de las sanciones multas comparendos o como quieran llamarlo partes o como quieran llamarlo subirán en la misma proporción que aumenta el salario mínimo otra cosa que me preocupa bastante que vaya a subir muchísimo de precio es el SOAT recuerden que el SOAT sube cada año teniendo en cuenta dos variables uno el aumento del salario mínimo y dos el índice de accidentalidad que hubo en el año y este año hubo demasiados accidentes así que por ahí no jodemos y por el lado del salario mínimo pues ya sabemos cuánto va a aumentar así que estoy bastante preocupado porque recuerden que la rebaja del SOAT solo aplica para motocicletas por debajo de los 200 centímetros cúbicos y para carros de servicio público pero los carros particulares hasta donde yo sé no le aplica ningún tipo de beneficio ni congelación de precios por consiguiente las personas que tenemos carros probablemente vayamos a ver un aumento desproporcionado de este seguro claro a menos que el ministro cumpla con lo que dijo que diga que las multas de tránsito y el SOAT no aumentaría en la misma proporción del salario mínimo sino de la inflación y si es un poquito menos pero muy bien dicho un poquito menos creo que la inflación va a cerrar este año como en el 10-12% así que si bien no sería un 16% si sería un aumento bastante grande por ejemplo en mi caso que el SOAT que de mi camioneta vale 940 mil pesos para el otro año pagaría más de un millón de pesos como un millón 50 así que estoy un poco preocupado entonces respondiéndole nuevamente a nuestro amigo si el precio de los carros va a subir por culpa del aumento del salario mínimo claro no lo hará en la misma proporción que este aumento obviamente en los carros nuevos en los carros usados temo que sí no estoy seguro no voy a afirmar si van a aumentar de precio en la misma proporción porque no soy adivino pero viendo siempre la tendencia de los mercados sería muy probable de que el aumento esté muy cercano al 16% en el caso de los carros usados a menos que uno el precio del dólar se desplome que por ahí no sé en 3700 lo que obligaría a que todo baje de precio y los carros usados por consiguiente también bajarían de precio pero si el precio del dólar se mantiene o peor aún aumenta pues lamento decirles que sí vamos a ver cómo el precio de los carros sigue y sigue y sigue subiendo y claro no solo de los carros también de las motocicletas pero bueno ojalá y esté totalmente equivocado soy una persona que no me gusta equivocarme pero en este tema sí me gustaría equivocarme sería muy bueno que los precios de los carros no solo se estabilizaran sino que comenzaran a bajar precios tan altos los carros no le está sirviendo a nadie ni a los compradores ni a los vendedores ni a los revendedores últimamente digamos el comercio de los carros se ha estancado bastante porque uno no se consiguen baratos y dos no se pueden vender tan caros entonces todos nos estamos viendo perjudicados con esta subida desproporcionada a los precios ojalá y en serio lo digo de todo corazón ojalá y esta subida abrupta del 16% porque es que es muy muy alta estamos hablando de un 16% y realmente no habíamos visto este tipo de subidas desde hace más de 20 años cuando la inflación también en esas épocas por allá en los 98 97 también estaba completamente desbordada hace mucho rato mucho en lo que va de este presente siglo nunca habíamos visto inflaciones tan altas ni aumentos del salario tan elevados bueno mis amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado y les haya servido la información ya saben déjenme en los comentarios cuánto creen ustedes que subirán los precios de los carros debido al aumento del salario mínimo o si por el contrario ustedes creen que los precios se estabilizarán y comenzarán a bajar debido a esto si te gustó el video dale like comenta comparte suscríbete y dale a la campanita muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima y nos vemos